¿Tienes una tarjeta de crédito que te da acceso a salas VIP en aeropuertos a través de LoungeKey, pero no sabes cómo utilizar este programa durante tus viajes ni cómo sacarle más jugo? No te preocupes. En este video vamos a explicarte cómo puedes empezar a utilizar la membresía LoungeKey en tu próximo viaje, pero además te vamos a decir algunos beneficios que tiene por ahí escondidos este programa y que sin duda podrían hacer tu experiencia de viaje mucho más agradable. Si es la primera vez que te encuentras con uno de nuestros videos, te cuento que en Cardmatch encontrarás consejos y análisis de productos financieros que te ayudarán a cuidar y hacer crecer tu dinero. Así es que si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y síguenos en nuestras redes sociales. Ya lo platicamos en un video anterior, pero si te lo perdiste, te cuento rápidamente lo que es LoungeKey. Básicamente es una membresía que opera la misma compañía que maneja Priority Pass, la cual durante ya varios años ha liderado el ofrecimiento de este tipo de beneficios y es quien tiene la cobertura de salas VIP más grande entre sus competidores. Pues actualmente cuenta con más de 1,400 salas alrededor del mundo para que esperes tus vuelos por mayor comodidad. La principal diferencia con respecto a Priority Pass es que con LoungeKey no necesitas cargar una tarjeta de membresía adicional y puedes acceder a las salas directamente con tu tarjeta de crédito o con tu smartphone, utilizando el código QR que puedes generar en la app de LoungeKey o en la de MasterCard Airport Experiences, si este es el programa que tienes y si te da acceso a este código. Ahora, es importante mencionar que las tarjetas de crédito que ofrecen LoungeKey pueden ser Visa o MasterCard, por lo que antes de aventurarte a hacer efectivo este beneficio, es importante que te fijes qué red de pago respalda tu tarjeta, pues hay bancos que emiten sus plásticos con ambas marcas, pero sólo una de estas te da el beneficio de LoungeKey. Pues hay bancos que emiten sus plásticos con ambas marcas, pero sólo una de estas te da el beneficio de LoungeKey. También debes saber que en algunas tarjetas emitidas con la red de pago MasterCard encontrarás este beneficio bajo el nombre de MasterCard Airport Experiences proporcionado por LoungeKey. Una vez aclarados estos puntos, veamos qué pasos debes seguir para empezar a usar este beneficio en tu próximo viaje. En primer lugar, deberás registrarte para activar tu usuario. El proceso para hacerlo varía en cada banco. Es probable que algunos te brinden una URL específica para completar el registro y en otros casos necesitarás el apoyo de un ejecutivo para hacer este proceso por teléfono. Así que verifica con tu banco cómo debes hacer este registro. El segundo paso que debes seguir es ir a la app de LoungeKey o de MasterCard Airport Experiences para que ubiques cuáles son las salas VIP a las que tienes acceso en el aeropuerto donde esperarás tu próximo vuelo y sepas dónde se ubican exactamente. Es importante que tomes en cuenta desde qué terminal específica saldrá tu vuelo para elegir las salas más cercanas y te evites contratiempos. El paso 3 será que accedas a la sala VIP con tu tarjeta de crédito con LoungeKey o con la membresía digital desde tu smartphone. Y aquí queremos hacer una pausa para aclarar dos puntos importantes. El primero es que puedes acceder a las salas VIP de LoungeKey estés viajando a nivel nacional o internacional. Y el segundo es que no es requisito comprar tu vuelo con la tarjeta de crédito que te incluye este programa. Lo que sí debes hacer es estar al tanto de cuántos accesos al año ofrece tu tarjeta de crédito, se aplican para tus acompañantes o no, pero también cuántos tienes disponibles antes de tu viaje. Pues si te excedes pagarás por accesos extras. Por ello te sugerimos consultar directamente con tu banco cuántos accesos a LoungeKey incluye tu tarjeta de crédito. Y para consultar tus accesos disponibles puedes entrar a la sección cuenta que se encuentra en la parte inferior de la app de LoungeKey o de Mastercard Airport Experiences. Una vez sabiendo cómo puedes empezar a utilizar tu membresía LoungeKey, ahora sí te vamos a compartir tres beneficios interesantes que pocas personas conocen sobre los espacios VIP que tiene este programa para que esperes tus vuelos de manera más cómoda y placentera. El primero está relacionado a la cobertura que tiene en México. Al inicio hablamos sobre la cobertura que tiene LoungeKey alrededor del mundo. ¿Pero sabías que es la compañía que tiene más salas VIP en México? Estamos hablando de que nuestro país cuenta con 50 salas VIP frente a las casi 10 salas que tiene su competencia y la mayoría incluye servicios sin costo como bebidas, alimentos, wifi y otros beneficios que varían por sala. Por ejemplo, en The Launch in Partnership with Air Transat, ubicada en la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún, hay un área de juegos infantiles y puedes acceder con un menor de 12 años de edad por cada miembro de LoungeKey. Así que si viajas con tu hijo o hija, no tendrás que pagar por su acceso y podrá entretenerse mientras esperan el vuelo. Otro caso es la V-Port Lounge, que se encuentra en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la que podrás encontrar impresoras disponibles y te darán tres bebidas alcohólicas de cortesía, aunque debes tener en cuenta que en esta sala solo podrás estar un máximo de tres horas. El segundo beneficio interesante que tiene LoungeKey y que no muchas personas conocen, es que existen salas VIP con reservación para garantizar tu lugar antes de llegar al aeropuerto. Esto es muy relevante, pues hemos visto que en temporada alta las salas de los aeropuertos más grandes, como el Benito Juárez en la Ciudad de México, llegan a saturarse, pero de esta manera podrás ir directamente a la sala que apartaste con anticipación y no estarás a expensas del cupo disponible. ¿Pero en qué salas puedes reservar tu lugar? Inicialmente esto solo era posible en las salas VIP llamadas The Grand Lounge Elite, que se ubican en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en Hacienda Santa Lucía by The Grand Lounge Elite, que se encuentra en el AIFA, frente a la puerta 108. Pero poco a poco LoungeKey ha ido expandiendo esta posibilidad a otras salas, como en The Lounge by Global Lounge Network, ubicada en el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán en Puebla, o en The Lounge en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Sin embargo, debes considerar que este beneficio tiene un costo. Por ejemplo, hasta el momento en que estamos grabando este video, la reservación en The Grand Lounge Elite en el Aeropuerto Benito Juárez tiene un costo de 5 dólares. Por ello te recomendamos mantenerte al tanto de los precios en la app The LoungeKey o Mastercard Airport Experiences, si es tu caso. Al apartar tu lugar en The Grand Lounge Elite, podrás acceder a alimentos y bebidas sin costo, así como a servicios de spa y estética. Incluso te podrán trasladar hasta tu terminal en un carrito de golf para que abordes a tiempo. Para reservar tu lugar, deberás ingresar a la app The LoungeKey o a la de Mastercard Airport Experiences y buscar la sala en la que quieres esperar tu vuelo. Si tienes tu opción disponible, encontrarás un botón que dice Reservar. Solo haz clic e ingresa los datos que te piden. Por último, el tercer beneficio del que te hablaremos puede ser muy interesante, especialmente para quienes viajan fuera de México. Esto debido a que en aeropuertos internacionales, LoungeKey te permite utilizar tus accesos para esperar tus vuelos en diversos lugares, esto dentro del aeropuerto, además de las salas VIP. LoungeKey te permite utilizar tus accesos para esperar tus vuelos en diversos lugares, esto dentro del aeropuerto, además de las salas VIP. Entre los que se encuentran restaurantes, suites de descanso, salas para masajes, entre otros. Esto te da la flexibilidad de elegir entre esperar tu vuelo mientras disfrutas de una comida, te das un masaje o tomas una siesta. Los espacios con los que tiene convenio los puedes encontrar en la aplicación y para hacer válido el crédito, debes mostrar en el lugar que hayas elegido la tarjeta de crédito que cuenta con LoungeKey o la membresía digital para que se aplique el crédito a la cuenta. Pero para que se dé una idea más clara de los lugares a los que pueden tener acceso con su membresía LoungeKey, aquí les vamos a dar un par de ejemplos. Y es que si ustedes viajarán desde el Aeropuerto Internacional de Miami, podrían cambiar uno de sus accesos por un crédito canjeable por bebidas o alimentos en el Corona Beach House. Por otro lado, en la terminal A del Aeropuerto Internacional de Dallas, podrías optar por usar uno de tus accesos para tomar una siesta en Minute Suite, lejos del bullicio de las salas de espera o bien intercambiarlo por un masaje relajante en el Spa B-Relax en la terminal D de este mismo aeropuerto. Por último, además de estos beneficios para esperar tu vuelo con mayor comodidad, desde la app de LoungeKey o Mastercard Airport Experiences, podrás solicitar el servicio ejecutivo de traslado al aeropuerto con costo, alquilar un auto para usar en la ciudad a donde llegues, e incluso realizar tus compras en el Duty Free Shop con anticipación para que solo te preocupes por recogerlas en la tienda antes de tomar tu vuelo. Con este beneficio llegamos al final de este video, Card Matchers. Ahora sí, ya tienen toda la información que necesitan para empezar a sacarle jugo a LoungeKey. En la descripción del video dejamos las ligas a las aplicaciones para que descargues la que te corresponda, una vez que hayas concluido tu registro siguiendo el proceso indicado por tu banco. Una vez que uses una de las salas VIP o algunas de las alternativas de LoungeKey, nos encantaría que nos contaras cómo te fue en esta primera experiencia. O si ustedes son usuarios frecuentes, díganos qué les gusta y qué no de estas salas o qué tips pueden compartirnos para sacarles más jugo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!